ORT informa Al ser este 30 de mayo la fecha límite para llevar a cabo el pago de utilidades, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Victoria, Mario Flores Pedraza, llamó a los trabajadores a que denuncien a las empresas que incumplan con esta obligación. Aunque admite que en los últimos dos años los gastos de operación en las empresas se han elevado a causa de la cuestión inflacionaria y otros factores, advierte que en este tema no hay opción. Los empleadores deben cumplir porque así lo marca la Ley Federal del Trabajo. Para prevenir situaciones de riesgo a causa de la posible introducción de objetos o sustancias prohibidas a las escuelas en Ciudad Victoria, autoridades municipales advierten de la necesidad de retomar la aplicación del operativo Mochila Segura. Anayansi Castillo Martínez, regidora y presidenta de la Comisión de Educación Básica en el Cabildo, indicó que el tema ya se ha estado abordando con directores de diversos centros educativos, asegurando que ambos ven positiva esta medida. Con el acompañamiento de elementos policíacos, a partir de este lunes se empezará a entregar a los presidentes de las mesas directivas de Casilla las boletas y material que utilizarán en la elección del domingo 5 de junio. El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, confirmó que este acompañamiento será similar al que se utilizará la noche, madrugada del día de la elección, cuando los paquetes electorales tengan que ser trasladados a los 22 consejos distritales.